Adelante, ingeniero de obra pública municipal aquí en Concordia, Sinaloa. Pues ya se ve aquí el centro histórico remodelándose, la doquín. Se ve también el alcantarillado ya terminado en el 80% y todas las obras públicas. Pues tínganos sobre lo que está ahorita ya presente en esto, trabajando por Concordia. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy el ingeniero Martín Manuel Vídez Galván, director de obra pública del municipio de Concordia. Pues sí, como se ve aquí en el municipio, se ve mucha obra gracias a Dios debido a la buena gestión de nuestro presidente municipal y la buena colaboración que ha tenido con el gobierno federal, con la CONAGUA y con el gobernador Mario López Valdés a través del CIAPAS, de la CDESO. Logramos bajar proyectos importantes que eran de gran, de gran, de gran urgencia para acá, para la cabecera municipal ya que de más de 20 años no se le había hecho la sustitución de las tuberías de agua potable y de alcantarillado. Entonces logramos bajar proyectos importantes como uno fue la rehabilitación del alcantarillado del centro histórico con un costo aproximado de 7.700.000 pesos a través de una mezcla tripartita con la CONAGUA, con el CIAPAS y con el municipio. Se logró, se está logrando, se está llevando a cabo la ejecución de esta importante obra que, como lo comentaba, anda alrededor de un 75, un 80% de avance. Estamos trabajando arduamente en las entradas importantes, tratando siempre de no obstruir el acceso a la cabecera, hacia el centro, que no se quede incomunicado el municipio. Hemos hecho la logística de que se trabaje a la par en dos, tres calles hasta que no se termine, se brinca hasta otra. Igualmente se está trabajando en la rehabilitación del agua potable. Es una obra de sectorización que es a través del programa PASU, igualmente que lo del alcantarillado. Es un importe de 5 millones de pesos. Igual una obra tripartita entre la CONAGUA, el CIAPAS y el municipio. Se está sustituyendo la tubería de albesto, que era muy vieja, que se tronaba. Precisamente antes de iniciar, a punto de iniciar las obras, se presentaron fugas en diferentes partes de aquí de la cabecera. Se está sustituyendo esa tubería por tubería de PVC hidráulico de 4 pulgadas, 3 pulgadas, dependiendo de cómo venga el diseño, el diámetro de la calle. Se están construyendo cajas de válvulas en esta misma obra de sectorización para sectorizar por colonias, por calles, ya que actualmente no existe una sectorización. Si hay una fuga, la Jumapá tiene que apagar todo el sistema y se queda todo con corja sin agua. Entonces estamos construyendo cajas de válvulas para sectorizar y manejar ciertas colonias, dejar ciertas colonias sin agua, pero no todo con corja, a toda la cabecera. Igualmente se está trabajando, se trabajó en la introducción de la red de alcantarillado, en la colonia de Las Arenitas y en la colonia de San Sebastián. Ya estamos terminando esas obras, ya están en un 95%. Actualmente aquí estamos, lo que se está metiendo de adoquinamiento y de concreto hidráulico es lo que estamos nosotros tronando. No fue posible poder lograr bajar el recurso para sustituir completamente todo el ancho de la calle, que es como nosotros lo queríamos, pero se salía de nuestros alcances. Y aparte de las reglas de operación que estipuló el CIAPAS, la CONAGUA, es de que nada más se sustituye lo ancho que es, bien siendo 80 centímetros, un metro. O sea, no te permitía más, porque si no es obra de agua, de granaje, no es obra de urbanización. Es por eso que estamos trabajando ahorita, arduamente en eso. Y a futuro hay otras obras que ya nos ha nombrado el alcalde, ¿verdad, Vizcarra? En cuanto a, para que nos platiquen más esos proyectos. Sí, estábamos también a la par trabajando, ya se arrancó la rehabilitación del acueducto, que es trascendental aquí para el suministro de agua potable en la cabecera en los meses de sequía. Ahorita actualmente está apagado y estamos funcionando con el bombeo que tenemos aquí. Contamos con tres bombas aquí sobre el margen del río, aquí del río Concordia. Entre proyectos de sequía echamos a andar el acueducto que viene desde los cerritos. Los cerritos vienen con un primer bombeo a la barrigona. La barrigona bombea al chibiricoque y el segundo bombeo al chibiricoque llega al tanque principal que tenemos de almacenamiento para toda la cabecera. Entonces ahorita estamos aprovechando que está parado, estamos haciendo un mantenimiento que también desde que se construyó no se le da mantenimiento. Se le están desasolvando los dos pozos principales que vienen allá del río Presidio, allá en la comunidad de los cerritos. Se están ademando, se le están metiendo bombas nuevas, transformadores, mantenimiento eléctrico, mantenimiento electromecánico para garantizar el gasto, que te dé el gasto una mejor eficiencia en cuanto al suministro de agua potable. Se van a forar, se están dando mantenimiento los cárcamos de rebombeo también, el de la barrigona, metiéndole bombas nuevas, igual el del chibiricoque, metiéndole bombas nuevas. Esa es una obra muy importante que ha pedido la ciudadanía, igual con la buena gestión de nuestro presidente, con los buenos amigos que tenemos ahí en el gobierno del Estado. Y en la federación se pudo lograr esa tan importante obra que igual anda alrededor de los 7 millones de pesos. Esa es una primera etapa, no se va a revertir completamente porque hay mucha fuga en las válvulas de emisión y expulsión de aire, hay válvulas que ya no sirven, se tienen que sustituir varios tramos. Esto es una primera etapa, vamos a gestionar para la segunda etapa. Igualmente estamos trabajando en todo el municipio. Aquí la ideología de esta administración y del presidente municipal es repartir a todo el municipio, a todas las localidades con obras pequeñas pero que estemos presentes en todas. Entonces igualmente tenemos obras importantes en Copala, Alcantarillado, en La Petaca, en Chirimoyo, Agua Potable, en El Palmito, en Los Ciruelos del año pasado. Hemos rehabilitado el alcantarillado del Verde, la Comunidad del Verde, en Malpica, introducciones de agua potable. Entonces hemos estado trabajando, estamos por empezar también aquí en Agua Caliente de Garte, una válvula importante que también padece mucho de sequía ahí en... Y es una localidad grande, pues. ¿Esa es parte de lo que se va a informar en el segundo...? En el segundo informe de gobierno de nuestro presidente municipal, además de siete calles importantes que pavimentamos aquí en la cabecera. Que fue a través de una gestión con un amigo de él, un diputado, se logró bajar el recurso y se ejecutaron esas importantes obras que eran muy solicitadas por la ciudadanía. ¿El nombre de las calles cuáles son? Es la calle Benito Juárez, aquí en la bajada, que nosotros lo conocemos como La Maravilla. Es una de las salidas que va al reloj, una de las salidas importantes que va a Mazatlán, o el acceso o salida, es de aquí de la calle Zaragoza hasta llegar allá en la alcantarilla. Ahí se sustituyó el empedrado, se cambió la tubería de agua potable que era de albesto y se le metió un tramo de tubería de drenaje de 10 pulgadas. Es como un sucualetor. Pero gran parte de aquí de la cabecera baja por ahí, por esa bajada. Otro tramo que era importantísimo aquí es la calle Zaragoza, en eso Zaragoza, aquí del tramo de la Salomé Vizcarra a la campaña, aquí en la esquina, aquí al lado de donde está la caja popular Oblato, aquí al lado de la capilla. Igual esa obra, esa calle era muy solicitada por la ciudadanía, cada vez que llovía eran baches y baches, era una calle de asfalto, entonces ya pavimentamos, sustituimos igual la red de drenaje y la red de agua potable de esa calle. Y se pavimentó. Otra obra muy importante es la Francisco Ibarra, que va desde aquí del Ángel Flores hasta la colonia de los maestros, igual ahí era el empedrado muy viejo, ya eran calles muy viejas, igual se levantó el empedrado, sustituyó agua potable y drenaje donde lo requería y se pavimentó hasta allá, hasta la colonia de los maestros, hasta la calle Mariano Escobedo. Adelante. Y ahorita está trabajando actualmente en la Francisco Ibarra, ya está por terminarse ya estas siete obras tan importantes, que fue un costo de cinco millones de pesos. En total, ¿cuánto sería todo el monto de la inversión hasta lo que va en todo lo que es concorre? Nosotros tenemos, contamos para ejecución de obra del ramo 33 con 15 millones y medio aproximadamente, sumándole esos cinco millones de pavimentación ya van 20 y medio, sumándole las mezclas de recursos que son estas obras importantes del centro histórico de Apasu, que son del Ciapas, ahí son alrededor de 20 millones de pesos. 7, 14, 19, 20, 23, como 25 millones de pesos, más los otros 20 que tenemos son 40 y tantos millones de pesos. Eso es actorita, más lo que se está gestionando. Tengo entendido que va a llegar un recurso a través de un senador, eso más adelante lo transmitirá nuestro presidente municipal. Va a difundir, ¿no? ¿Sale? ¿Su nombre y puesto? Mi nombre es, soy el ingeniero Martín Manuel Rodríguez Galván, soy el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano aquí del municipio de Concordia. Información en Concordia, Sinaloa. Obras Públicas.